La Casa Verde, de Mario Vargas Llosa. Sinopsis de la obra Editar. Historia de Don Anselmo o el arpista Editar o mejor podríamos llamarla la historia de la Casa Verde. Transponiendo los médanos montado en un asno, aparece un día en Piura un misterioso forastero de oscuro origen. Nadie sabe quién es ni de dónde viene. Un día, sorprende a los pobladores de la zona, sobre todo a los habitantes de la Mangachería, barrio marginal de Piura, al comprar un terreno en pleno arenal, donde piensa edificar una casa. Desoyendo los consejos de la gente, Don Anselmo, este es el nombre del enigmático personaje, quien afirmaba ser peruano, levanta la casa y la pinta totalmente de color verde. Obviamente la casa resulta extraña por su color, y no menos extraña por la disposición de sus habitaciones. Un espacioso salón en el piso de abajo y seis cuartos minúsculos en el de arriba. Ello aumenta la expectativa de los pobladores. Para implementar aquel misterioso ambiente, llegan media docena de camas, seis lavabos, seis espejos y seis bacínicas. Las sospechas en el pueblo aumentan cada vez más. Tanto es así que el padre García expresa en la misa de un domingo, que una agresión moral se cierne sobre la ciudad. Empiezan a llegar las mujeres o trabajadoras sexuales, llamadas las habitantas, y Don Anselmo se enriquece y se pasea orgulloso por el pueblo. Pese a las críticas del cura, las actividades en la casa verde, convertida en burdel, continúan. En esta parte de la novela empiezan los contrastes. Llega al pueblo Antonia, una niña e hija de unos viajeros asesinados por bandidos una mañana en las dunas. Tendida sobre la arena es encontrada moribunda con la lengua y los ojos arrancados por los buitres. Esta hija de la desgracia centra la atención del pueblo. Todos la miran y algunas veces la comparecen. Una lavandera, Juana Baura, la coge y la cría como si fuera su hija en el barrio de la gallinacera, hasta que un día la Antonia o la Toñita, ya adolescente, desaparece misteriosamente. La gente se conmueve de tal hecho. Tiempo después se enterarían que había sido raptada por Don Anselmo, quien, enamorado de ella, la instala en un hediondo cuarto privado del burdel, situado en el piso superior, llamada La Torre, donde alternativamente la ama y la viola, quedando Antonia embarazada. Al momento del alumbramiento y a pesar de las medidas de emergencia tomadas por el doctor Pedro Ceballos, la mujer muere en el parto, pero la niña recién nacida se salva. La gente se entera al fin del oscuro secreto de Don Anselmo y durante el sepelio de Antonia la ira estalla incontenible. El cura García instiga al pueblo a acabar de una vez con el antro de la perversión. Una muchedumbre enardecida se dirige, portando antorchas, hacia la Casa Verde, la cual es totalmente arrasada por el fuego. La gente intenta lapidar a Don Anselmo, pero terminan perdonándolo, cuando lo ven emocionado abrazar a su hijita, rescatada de las llamas. La cólera popular se vuelve entonces contra el padre García, a quien desde entonces apodan como el quemador. De todos modos Don Anselmo cae en la ruina. Deja a la niña al cuidado de la lavandera Juana Baura, la misma que criara a la Antonia, y arrastra su miseria por cavernas, tocando su arpa en juergas noctámbulas. Pasan los años y la Casa Verde se convierte en leyenda, de la que solo los más viejos guardan un recuerdo directo. Con un grupo de músicos mangaches, el bolas y el joven Alejandro, Don Anselmo, conocido ahora como el arpista, decide formar una orquesta. Una mujer, apodada La Chunga, reconstruye la Casa Verde y contrata a Don Anselmo y a sus músicos para que animen su local. La Chunga es nada menos que la hija de Don Anselmo, la misma que recién nacida fuera salvada del incendio de la primera Casa Verde. En el epílogo muere Don Anselmo, en el local de La Chunga, pero antes confluyen allí el doctor Ceballos y el padre García para asistirlo en sus últimos instantes. En la conversación que sostienen ambos personajes, esclarecen al lector la muerte de la ciega Antonia durante el parto y el nacimiento de La Chunga en pleno prostíbulo. El padre García administra los últimos sacramentos a Don Anselmo y acepta oficiar la misa del sepelio. Historia de Lituma o El Sargento Editar Lituma es un residente del barrio de la Mangachería, en Piura, y a lo largo de la narración es conocido también como El Sargento. Junto con tres amigos mangaches, Josefino Rojas y los primos de Lituma. José y el mono, forma el grupo de los inconquistables, gente vividora, sin ideales ni metas concretas. Lituma se enrola en la policía y parte a la selva, donde funge como sargento en el recién creado puesto de la Guardia Civil del poblado de Santa María de Nieva, situado en el Alto Marañón, Amazonas. Allí también se hallaba una misión de religiosas españolas, que reclutaban pupilas de los pueblos nativos para internarlas en un convento y civilizarlas. Una de dichas pupilas es Bonifacía, cuya historia, entrelazada con la de Lituma, conforma otro núcleo argumental del relato. Niña aún, Bonifacía había sido secuestrada de su tribu, los Aguarunas, cuando una patrulla del ejército, dirigida por el gobernador Don Julio Reategui, incursiona en el territorio de dicha tribu para poner fin a una rebelión acaudillada por el jefe Aguaruna Jun de Uracusa. Reategui se encariña con la niña y la entrega a las madres españolas, quienes la acogen y la bautizan con el nombre de Bonifacía. Años después Reategui vuelve para llevársela a fin de tomarla como empleada doméstica pero la muchacha prefiere quedarse con las madres aunque poco después es expulsada del convento, como castigo por dejar huir a un grupo de pupilas Aguarunas recién venidas. Bonifacía consigue trabajo como sirvienta en la casa del práctico, Nía, Adrián Nieves y su mujer, Lalita. El práctico Nieves era un desertor del ejército, de la guarnición acantonada en Borja, pero, aprovechando que nadie lo conocía en Nieva, es contratado como guía por la guardia civil. Precisamente es requerido para ayudar a los guardias a fin de encontrar a las pupilas fugitivas y así es como conoce al sargento Lituma, de quien se hace amigo y lo invita a su casa. Lituma conoce a su vez a Bonifacía, de quien se enamora, y un día en que los nieves se ausentan de su casa, la viola. Luego Lituma le propone matrimonio, contando con el apoyo de Lalita. Pero antes de realizarse la boda, Lituma es enviado a una misión junto con el teniente de la guarnición de Borja, hacia la isla del río Santiago, situada cerca de la frontera con Ecuador, donde debían capturar a unos contrabandistas que se dedicaban a robar mercancías a las tribus vecinas. Solo logran capturar a uno de los bandidos, un individuo apodado Pantacha, que ya estaba completamente loco, mientras que el cabecilla de la banda, un tal Fusía, apodado el japonés, hacía tiempo que se había escapado. Suponen que el bandido ya había cruzado la frontera. De retorno a Nieva, Lituma contrae matrimonio con Bonifacía y se prepara para retornar a Piura, pero antes se le comisiona una última misión en la selva. Arrestar al práctico Nieves, por desertor del ejército y por estar también involucrado con los bandidos, según informaciones obtenidas por la policía en el interrogatorio a Pantacha. Lituma trata de salvar a su amigo Nieves, aconsejándole que se internara en el monte, mientras que él diría que lo había perdido, pero Nieves prefiere entregarse a la justicia, para no llevar una permanente vida de fugitivo. Felicitado por sus servicios, Lituma por fin puede retornar a Piura, junto con su esposa, feliz con la idea de volver donde sus familiares y amigos de infancia. Por un tiempo la pareja vive tranquila en el barrio de la Mangachería, pero Lituma nuevamente frecuenta con sus amigos, los inconquistables y empieza de golpear a Bonifacía, a quien reprocha no querer adaptarse a la civilización. En una de sus frecuentes visitas a la Casa Verde la administrada por la chunga, Lituma se ve envuelto en una discusión con un iracundo hacendado apellidado seminario, a raíz de la cual éste se mata de un disparo en la cabeza jugando a la ruleta rusa. Lituma es arrestado, trasladado a Lima y encarcelado, quedando Bonifacía desamparada. Algún tiempo después Lituma retorna a Piura y se entera que durante su ausencia Bonifacía se había convertido en amante de uno de sus amigos, Josefino, quien la obliga a abortar el hijo que esperaba de Lituma. Luego de esta penosa experiencia, Bonifacía había empezado a prostituirse en la Casa Verde, adoptando el apelativo de la selvática. Furioso, Lituma propina a Josefino y a Bonifacía una paliza feroz, para finalmente aceptar resignado los hechos. Todos los inconquistables usufructúan del trabajo de la selvática. En el epílogo, se encuentran todos cara a cara con el padre García, a raíz del sepelio de don Anselmo, el arpista. El cura les echa en cara su vida de vagos y parásitos. Los personajes de Lituma, el sargento, y la selvática, Bonifacía, son los personajes puente de la obra, que participan en todas las historias, dando unidad a la novela. Historia de Fusía Editar Fusía es un contrabandista brasileño-japonés, que huye del campo grande, mato grosso, en el Brasil, hacia la selva peruana, y cuya historia, llena de aventuras, peleas, traiciones, crueldades y amores se va conociendo según avanza la narración, a través del relato que hace él mismo, ya viejo y enfermo, a su amigo Aquilino. Fusía es el prototipo del bandido cruel y sin escrúpulos. Llega primero a Moyo Bamba, donde recluta a Aquilino, un humilde aguatero con quien se dedica a traficar con las tribus indígenas, adquiriendo pieles y bolas de caucho a cambio de baratijas y utensilios domésticos. Luego se traslada a Iquitos, donde participa del tráfico ilícito de caucho que realiza el gobernador de Santa María de Nieva, don Julio Reateri. Descubierto el negocio por la policía, toda la responsabilidad recae en Fusía, quien huye de la justicia, llevándose consigo a Lalita, una linda muchacha iquiteña de quien se había enamorado. Pero antes de internarse por los ríos de la selva, Fusía pide a don Julio una lancha con víveres, con la promesa de irse muy lejos y no delatarlo. Don Julio acepta darle todo a cambio de Lalita, a quien quería convertir en su amante. Fusía acepta el trato pero Lalita lo alcanza justo cuando ella partía en la lancha, burlando así a don Julio. Tras una larga y penosa navegación por la Amazonía la pareja llega a una isla del río Santiago, cerca de la frontera con Ecuador, en donde se establecen y con la ayuda de los huambisas se dedican a robar caucho y pieles de animales a las otras tribus nativas de los contornos. Los achuales, los muratos, los shapras y los aguarunas. Se suman en tal labor otros dos fugitivos. El serrano Pantacha y el práctico Nieves, el recluta que desertara del ejército, hastiado de la vida severa en la guarnición de Borja. También recala por un tiempo en la isla el aguarunajun, el mismo de la rebelión de Uracusa anteriormente mencionada, quien ayuda a Fusía convenciendo a los indígenas a entregar sus mercancías sin violencia. Cada cierto tiempo Aquilino llega a visitarlos para intercambiar la mercadería robada por víveres y dinero. Fusía tiene un hijo con Lalita, a quien llama a Aquilino, en honor al fiel amigo, pero empieza a maltratar a su esposa y no tiene tampoco reparos en llevar a su cabaña a nativas selváticas cautivas con quienes tiene relaciones sexuales ante la vista de su mujer. Pero tal prepotencia y abuso tiene al fin su retribución. Fusía empieza a decaer físicamente y desarrolla lepra que le hace perder su virilidad y exhalar un olor insoportable. Astiada de tal vida, Lalita abandona a Fusía, llevándose a su hijo y fugándose con el práctico Nieves, con quien se instala en Santa María de Nieva, empezando una nueva vida, allí es donde conocen a Lituma, según lo relatado anteriormente. Fusía, viejo y enfermo, termina abandonado por todos y sólo le recuerda el fiel Aquilino, quien lo convence a dejar la isla, llevándolo en su lancha rumbo a San Pablo, un albergue de lecrosos situado al otro lado de Iquitos. En el transcurso de la larga y penosa navegación por el Amazonas, Fusía cuenta los pormenores de su aventurera vida a Aquilino. Cuando meses después las fuerzas del orden llegan a la isla de Río Santiago, sólo encuentran a Pantacha, tirado en la playa y narcotizado. Suponen que Fusía ya había cruzado la frontera y dejan de buscarlo. En el epílogo, Fusía es visitado por Aquilino en el albergue, después de mucho tiempo, y entre otras cosas, se entera de la vida de Lalita. Ella, tras el arresto del práctico Nieves, se había vuelto a casar, esta vez con el guardia civigo Ambachano, apodado el pesado, con quien tuvo varios hijos. Estaba ya irreconocible, se había puesto muy gorda. Su hijo mayor, el pequeño Aquilino, ya era un joven que trabajaba en el muelle de Iquitos. Fusía no parece muy feliz con las noticias de su amigo y se sume en una profunda melancolía. Aquilino promete volver a visitarlo el próximo año, pero Fusía cree que no volverá más a verlo. Fin.